Lo que dice Dennis es que se acostó una sola vez con Vanessa y que es más, él no cree que Vanessa le esté diciendo la verdad porque lo que dice Dennis es que la niña cuando nace, cuando la niña ya tenía un año y tres meses aproximadamente recién ahí ella lo llama y le dice, oye por si acaso tenemos una hija y que cuando ella estaba embarazada, Dennis se acercó y que el primer acercamiento partió de él y que le dijo a Vanessa, oye Vanessa me están diciendo, hay rumores de que tú estás embarazada y que el hijo que estás esperando es mío y que Vanessa le dijo, no Dennis no te preocupes, no es y que después cuando la niña ya tenía un año y medio aproximadamente recién va y le dice, hola Dennis por si acaso tenemos una hija y lo que dice Vanessa es completamente distinto, lo que dice Vanessa es que ellos si bien no tuvieron una relación formal porque claramente acá el amor no era recíproco, ella estaba enamorada es lo que dice y él no y fue claro y ella reconoce por si acaso si no tuvimos una relación formal pero él siempre supo que yo estaba embarazada, eso es lo que tú me estás diciendo tú le dijiste desde el día uno que supiste que estabas embarazada Dennis por si acaso estoy esperando un hijo tuyo Sí, me bloqueó del Facebook cuando se lo dije Pero tú se lo dijiste Sí, al año y medio Y me bloqueó Al año y medio ¿Cuándo? Al año y medio ¿Cuándo estabas embarazada? Cuando estaba embarazada Mentira Mentira, mentira, mentira Yo mismo la llamé Yo mismo te llamé ¿Por qué no me miras a la cara y me dices? ¿Por qué no me dices cuando yo te llamé? Yo mismo te llamé ¿Cuándo te llamaste tú? Ni mi número tenías ¿Qué está hablando? Eso es mentira Yo no te preocupes Yo te llamé Yo mismo te llamé En tu cara Te lo estoy diciendo mirándote a los ojos Para que veas lo sincero y honesto que soy Yo te digo en tu cara pelada que yo mismo te llamé Nunca me llamaste Te llamé Y al año y medio Tú misma me dijiste Después de que me habías negado que estabas embarazada de mí Me dijiste ¿Sabes qué, Deni? Tenemos una hija Yo dije que esta chica está loca Y el que te bloqueó fue yo Y volviste ¿Por qué volviste en el 2017? ¿Por qué esperaste tanto tiempo para buscarme y para decirme? Porque me armé de valor después de tanto tiempo Te está reconociendo Entonces que me negaste No, no te negué No te negué Me negaste Me negaste Me negaste Cuando mi hija nació Me creó otro Facebook Y te mandé fotos de mi hija Yo, mira, ¿sabes qué? Nadie me puede señalar Nadie me puede señalar a mí Decir que puedo ser mal padre Ya, porque ¿sabes qué? Porque si tú En un comienzo Cuando yo te llamé Y te dije Estás embarazada Yo me hubiera acercado de un comienzo Y no me hubiera perdido todo ese tiempo De que la niña nació Entonces lo que tú estás diciendo Discúlpame, Andreita Pero si hoy yo me entero Que es mi niña A mí no Eso no va a decir que me voy a alejar Porque esa niña Tiene todo el derecho De recibir el amor del padre Pero ¿sabes qué? No te lo voy a perdonar Que cuando yo mismo te llamé Me negaste Y me dijiste No estás embarazada Entonces todo ese tiempo Que esa niña no ha estado conmigo Ha sido por tu culpa Y no por culpa mía Lo dejo bien claro Yo me he creado otro Facebook Y te mandé fotos de mi hija A ver, Vanessa Vamos a parar un rato aquí Porque hay otra persona Que ha venido Y ella es tu mamá Que es la mujer Que te ha estado apoyando Durante todo este tiempo ¿Quién está diciendo la verdad? Esa es una historia Que como les digo Tiene dos versiones Completamente distintas Pero hoy La verdad La vamos a saber Así es Y gracias por estar aquí los dos Porque yo creo que Cuando uno ya pisa el programa Y llega aquí Es cuando uno no puede más Cuando evidentemente Uno quiere acabar Con el conflicto Y lo más importante Aquí es una niña De siete años Y en eso sí coincidimos todos Por lo menos La niña no tiene culpa de nada Por supuesto No tiene la culpa de nada Absolutamente nada Es más Por ella estamos aquí ¿Para qué? Para defender los derechos Y para saber finalmente Si tú eres el padre Y qué bueno que digas Que si tú eres el padre Vas a estar dispuesto A tener una Unita relación con ella Y recuperar todo el tiempo perdido Pero eso lo vamos a saber Al final Vanessa dice que está Completamente segura De que él es el padre Y Denise duda De la paternidad Está también Ana Patricia Que es la madre de Vanessa Bienvenida Ana Patricia Hola Ana Patricia Gracias por venir Buenas noches Andrea ¿Cómo estás? Bien Siéntate por favor ¿Qué te crees tú Sinvergüenza? ¿Ah? ¿Qué te crees tú? Acá nadie te conoce Lo único que te conoce Es tu casa Tu madre Sin insultar ¿Cómo pueden ver? Por favor ¿Qué me vas a conocer a mí Si ni siquiera conoces a tu hija? No es necesario Que yo me insultar ¿Qué te conoces a usted? Usted está demostrando A este público ¿Qué clase de persona es? Ya Yo sí te voy a pedir Ana Patricia Sé que tú tienes Una historia distinta Y es la historia Que tiene tu hija Y que tú has estado Al lado de tu hija Y que obviamente Te molesta Te indigna El hecho de que Más allá de que Denise la haya reconocido La asegura por presión Y tú aseguras Que fue porque tuvo miedo De esta demanda Más allá de eso Y que él conozca Que en siete años Solamente la haya visto Una sola vez Si te pido Que nos tratemos Con respeto ¿Por qué? Porque la idea Es llegar a una solución El día de hoy Y si insultamos ¿Para qué? Por las puras A ver ¿Tú sabías Que tu hija Era fan del grupo De clase internacional Que estaba saliendo Con Denise? ¿Tú sabías eso? ¿O no tenías idea? ¿Cuándo tenías Que ella estaba en casa? No tenía O sea No estaba bien Informada Cuando ella Ella salía Con sus amigas Ya Y se iba así Y ahí él lo conoció Al señor Ahí lo conoció Al señor Y un momento otro Vino con su barriguita Y ya el señor No quiso saber nada Prácticamente Él abandonó ¿Tú llegaste a hablar En algún momento Con Denise? No, jamás Lo he visto ¿Y por qué no lo fuiste Buscar? Porque Si él Cuando ella salió embarazada Él no quiso Absolutamente No quiso saber nada Pero él asegura Que ella Él más bien La llama Y le dice Y le dice Vanessa Me han comentado Hay rumores De una parte Del club de fans Este ¿Sabes qué? Me han comentado Que estás esperando Un hijo mío Y que Vanessa Le dijo No de él Y se están hablando Cualquier cosa ¿Te comentó eso? ¿O no? No El señor sabía Que estaba embarazada Él sabía Que estaba embarazada Nada Hasta el día Yo lo conozco Reciigo al señor Ahorita Nunca me había La he visto Nunca lo has visto Nunca me ha visto Nunca me ha visto La señora No puedo creer Primera vez Que usted se ve Sí Él la embarazó A mi hija Y la dejó Yo nunca lo he visto Al señor Ni lo conozco Reciigo Yo no puedo creer Que primera vez Que recién Después de siete años Justamente eso Es algo a mi favor Porque está reconociendo Que yo con la señora Con su hija Nunca había tenido Una relación formal Pero eso también Lo reconoce Vanessa